Música Te lo llevaré siempre en mi corazón Porque fuiste tú mi ilusión Nunca me olvidaré de este amor Por eso que te escribo esta canción Porque te quiero y no puedo olvidar De tus caricias, tu manera de amar Ven a mi lado que yo te dé feliz Vuelve a mi De tu mirada y a más sonida de tus dulces besos Quiero palabras de otra vez No te detengas, que yo te dé feliz Vuelve a mi Recuerdo los tiempos que fuimos tan feliz Y no te mentiste, necesito de ti Quiero que regreses para hacerte feliz Vuelve que moriré yo sin tu amor Porque te quiero y no puedo olvidar De tus caricias, tu manera de amar Ven a mi lado que yo te dé feliz Vuelve a mi De tu mirada y a más sonida de tus dulces besos Quiero probarte otra vez No te detengas, que yo te dé feliz Porque te quiero y no puedo olvidar De tus caricias, tu manera de amar Ven a mi lado que yo te dé feliz Vuelve a mi De tu mirada y a más sonida de tus dulces besos Quiero probarte otra vez Quiero probarte otra vez No te detengas, que yo te dé feliz Vuelve a mi Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Cuando te llevo al parque Todos te están mirando Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Cuando te llevo al parque Cuando te llevo al cine Todos te están mirando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Porque de celos Tú me estás matando Porque de celos No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Porque de celos Porque de celos Tú me estás matando No, no por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonita te ves con tu vestido blanco! Cuando te llevo al parque, todos te están mirando ¡Ay, qué bonita te ves con tu vestido blanco! Cuando te llevo al cine, todos te están mirando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, porque de celos tú me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, porque de celos tú me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!